La sesión al tema de masculinidades hegemónicas y micromachismos nos acompaña el doctor Beno de Keiser, él es mexicano, es padre de cuatro hijas, médico por la UNAM, antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en salud mental comunitaria por la Universidad Veracruzana. Es docente en educación, participación social y masculinidades. Es investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y docente en las maestrías de salud pública, estudios de género y la maestría en salud, arte y comunidad. Es co-coordinador en México de la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad, Men Engage y del programa Hombres Responsabilizándose de su Vida. Y pues a partir de este año se encuentra colaborando en un proyecto con la Coordinación para la Igualdad de Género que tiene que ver con el diseño de acciones y programas para trabajo con hombres. Bienvenido, Beno, y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en esta capacitación para las comisiones internas para la igualdad de género de las dependencias universitarias. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes, con este complicado y espinoso tema. Espero que salgamos bien avante y bueno, qué rico trabajar con comisiones de instancias tan distintas en su quehacer cotidiano dentro de la UNAM. Voy a compartir pantalla para que se pueda ver. A mí me gusta mucho trabajar con imágenes, entonces mi presentación estará cargada de imágenes. Dejen regresar a la primera. ¿Ya se ve? ¿Sí, verdad? Sí, sí se ve. Claro, claro que se ve. Perfecto, perfecto. Ahí está, pantalla completa. Entonces el tema que me toca abordar es este, el de las masculinidades hegemónicas y micomachismos. Empiezo con un paisaje muy marítimo, predictor de los lugares a donde posiblemente no es conveniente ir en estas vacaciones para no desarrollar una tercera fase del epidemia o ir con mucho cuidado. Y retomo los objetivos que me compartió Sandra, que serían los siguientes. Identificar los factores que generan que el mandato de la masculinidad determine el rol social de los hombres, generando violencia y discriminación en la vida cotidiana universitaria y extra universitaria. Reconocer la relación entre estos mandatos, la violencia de género y los micromachismos y cómo se reproducen en las aulas, espacios de investigación y espacios laborales. Como ven, la idea es ver un poco lo que pasa afuera, lo que pasa en general con las masculinidades y cómo esto se refleja también en el ámbito laboral, en este caso universitario. Y relacionar el mandato de la masculinidad con la falta de corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y con los roles y estereotipos que inciden en las elecciones de carreras. Yo agregaría, Sandra, un cuarto objetivo es, bueno, explorar formas para ir avanzando con los hombres hacia la igualdad de género, que eso es como parte del objetivo general de este recorrido que están. Y creo que muchos hombres universitarios se le están haciendo, sobre todo en ciertas fechas, como el 8 y 9 de marzo, o de pronto ante la toma de una facultad, ante un tendedero. Bueno, bueno, ¿qué rol, qué nos toca hacer a nosotros ante los retos de la transición de género? Quizá muchos hombres digan, bueno, yo nunca he hostigado, yo nunca le he pegado a una mujer y eso puede ser importante como testimonio personal. Pero bueno, ¿qué más puedo hacer? Y bueno, este dibujante de calle está esperando que lo salve Batman y Robin. Por lo menos en la serie de Batman a Robin ya lo jubilaron. Había ciertas dudas sobre la cercanía entre estos dos personajes. ¿Quién nos va a salvar? No van a ser las mujeres, nosotros tenemos que encontrar estrategias para ir transformándonos en una forma colectiva y obviamente en diálogo con las mujeres. A mí me gusta mucho trabajar con historias, historias de la vida real y empiezo con esta. Hace cuatro años ya, ceremonia del día de la bandera en pleno Zócalo, un día muy caluroso, un montón de cadetes desde las 6, 7 de la mañana están ahí y uno de ellos está cayendo. Pueden ver entre, de las filas de adelante, entre cadete 1 y cadete 2, hay uno que está cayendo literal como reglita. Y ahí está en el suelo. Nadie voltea a ver, nadie voltea a ayudar. Las asistencias llegan hasta que las cámaras dejan de enfocar la escena. Y el presidente de aquella época, parece ya lejana, pocos días después, 10 de febrero, el día de la aniversario de la Fuerza Aérea, dice lo siguiente. Déjenme compartirles lo que he aprendido de las Fuerzas Armadas. Y aquí los jóvenes cadetes que están presentes lo conocen mejor que yo. Caer así, de manera firme, serena y sin meter las manos, sin doblarse, que tiene toda una connotación cultural en México, no es más que señal precisamente de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas. Y remata, habiendo, haberlo hecho de otra manera, era caer sin honor. Había que hacerlo de esa manera. O sea, meter las manos si me estoy cayendo sobre el piso del Zócalo es caer sin honor. Y todo esto tiene que ver enteramente con la masculinidad. Y dicho por el primer hombre de la nación, por lo menos en la jerarquía oficial. Yo hice seguimiento a la noticia y a este joven se le diagnosticó traumatismo cráneo encefálico leve, esguince de cuello, fractura bilateral de cóndilos, que es la parte donde la mandíbula se inserta en el cráneo, fracturas múltiples, perdió dientes, una contusión de dos centímetros en el mentón y dos meses de recuperación y posible afectación en la alimentación y en el hable. Pero eso sí, cayó como todo un hombre en pleno siglo XXI. Y buscando imágenes me encuentro con este otro. Esta otra, la reina de Inglaterra, pasando revista. Y este soldado que también cae como regla, sin soltar el arma. Creo que aquí, de las 43 personas que estamos, alguna vez nos hemos desmayado y con suerte uno se sostiene de algo, de alguien, o quizá alcanza una silla. Cuando uno pierde el conocimiento, precisamente. Y es tan perfecta, no la educación, la instrucción, la domesticación del cuerpo en las instituciones totales, como puede ser la policía, como puede ser el ejército, que uno puede caer como regla sin soltar el arma. Me enteré también que estos soldados ingleses, para aguantar más horas sin ir al baño, también están con pañales, para no tener que romper filas y que no se desluzca el evento. Esta es una primera historia que tiene que ver con esto, que es, finalmente, la masculinidad hegemónica incorporada, incorporis, inserta en el cuerpo. Segunda historia, un joven que se ha enviado a hacer su servicio militar. Aquí en México, cuando yo era joven, había un sorteo, bola negra, bola blanca, y era la diferencia entre marchar los domingos y ir a cuartel. En Argentina todavía hay un porcentaje alto que va a cuartel, al extremo sur de Argentina. Entra como cadete en la escala inferior de una institución muy vertical y muy maltratadora. Es invierno, se está sintiendo muy mal, deja a su novia en la capital, y a los pocos días que ya empieza a manejar armas, le manda esta linda declaración de amor. Linda, obviamente, estoy ironizando. Esto, en Argentina, en Chile y en México, es un delito de amenazas. Si te portas mal, todas son para vos. Portarse mal es si no le es fiel sexualmente. Y no es capaz de abrir lo que estás sintiendo. Me estoy sintiendo muy mal, estoy muy solo, te extraño mucho, temo perderte. Todo eso queda totalmente fuera de foco. Y se pone la máscara de la amenaza. Entonces, bueno, ¿con qué recursos llega él a sus 18, 19 años que tiene que estar ejerciendo la violencia de esta forma? Y no conforme con mandárselo a ella, se lo manda a sus amigos. Y a mí me llega a través de una feminista colombiana. También tiene que mostrarle a sus amigos que no lo que está sintiendo realmente, sino que ya está utilizando armas, posicionarse de esa forma. Entonces, esto no está en los genes. En los genes está, pues, todavía toda mi estructura biológica, obviamente también las hormonas, pero todo este tipo de mandatos se van incorporando de acuerdo al momento en que nazco, la cultura en que nazco, la familia en la región del país, en la que hay toda una serie de nociones sobre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Eso le pasa también a las mujeres. En donde vamos entrando en contacto con procesos educativos formales, pero muchos de ellos informales que van presionando en cierta dirección y limitando otras posibilidades. Enhorabuena que quizá nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, estén en un mundo mucho más abierto que el que por lo menos me tocó a mí. La división sexual del trabajo. Vean esta frase tan condudente. Es una frase que habla de la historia de la humanidad. La primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. Y hoy puedo añadir el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia. Ahí habla de la estructuración de la familia. Y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. La monogamia fue un gran progreso histórico, pero al mismo tiempo inaugura juntamente con la esclavitud y con las riquezas privadas. Aquella época que dura hasta nuestros días y en la cual cada progreso es al mismo tiempo un regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos verificarse a pesar, a expensas, perdón, del dolor y la represión de otros. La primera opresión de clases es la que se da del hombre hacia la mujer. ¿Alguien identifica quién dijo esto? Pueden abrir micrófono sin tener que levantar la mano. Cinco, cuatro, tres, sí. Creo que alguien escribió en el chat o no. No. Sí. Engels, exacto. Punto más para Brenda. No, aquí no damos punto más. Federico Engels, sí, co-creador con Marx de toda una teoría desde la economía y la política de por qué la sociedad está organizada y cómo debería transformarse. Ya no puedo, ahí está. Entonces Federico Engels, en 1884, ya estaba señalando esto, que obviamente es muy retomado también por el feminismo. Hay una visión más light, no me gusta usar la palabra, más superficial, que habla de los roles de hombres y mujeres, de las normas que nos rigen, pero esto está sostenido sobre la división sexual del trabajo, que todavía la vemos también en las profesiones universitarias, por más que se ha avanzado muchísimo. Pero hay una visión sexual del trabajo también en la forma en que funcionan las diferentes carreras y las opciones que ha ido disolviéndose afortunadamente. Bourdieu, en el año 2000, en su texto de este orden masculino. Dice, la fuerza del orden masculino se escribe en el hecho de que prescinde de cualquier justificación. No tiene que justificarse. La visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una inmensa maquinaria simbólica que tiende a ratificar la dominación en la que se apoya. Es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos. Entonces, cuando se habla de romper el pacto patriarcal, cuando las feministas dicen que la UNAM es una institución patriarcal, se están refiriendo a esto. Ha venido funcionando en un modo patriarcal que beneficia a los hombres, coloca a los hombres en lugares superiores y que, bueno, eventualmente está en el trasfondo de las protestas de las mujeres jóvenes, de las estudiantes y de muchas maestras que nos tienen ahora aquí en este taller. Este taller no se hubiera dado sin las protestas del año pasado y las protestas previas. Y les completo esta imagen. Lo que se ve y lo que no se ve. Esta imagen que les decía yo que era como de Semana Santa, es una imagen del patriarcado. No sé si alguien había identificado que había algo por debajo del agua. Y es justamente lo que debemos de empezar a trabajar. En su proceso socialización se da una cristalización de muchos de los mandatos en la vida de muchos hombres jóvenes. Se va restringiendo la expresión emocional de la tristeza, el miedo, la ternura. Se limita el auto y el heterocuidado, el cuidado de mí y el cuidado de los otros. Se estereotipa la conducta sexual. A mí me sorprende todavía en el siglo XXI escuchar frases que escuchaba yo cuando estaba en la secundaria, como cualquier hoyo estrinchera, por ejemplo. Este mandato que lleva a una sexualidad centrada de los genitales y en el logro, en el logro de la conquista, como película de Pedro Infante o Jorge Negrete, para pasar a la siguiente conquista. Se van rigidizando roles y conductas y muchos hombres jóvenes ya se convierten en riesgo para las compañeras mujeres con las que conviven en el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y distintas formas de violencia, así como ser riesgos mutuos en términos de la violencia, el bullying también entre hombres. Hicimos todo el año pasado, bueno, todo el segundo semestre hicimos junto con Sandra y otras compañeras de la CIGO un recorrido diagnóstico con todas las autoridades de la UNAM que nos fueron reflejando muchas de las problemáticas que estoy enunciando ahora. El tema de la adición sexual del trabajo que lleva a la segregación vertical en cuanto a los impedimentos para subir. Varias de las directoras, por ejemplo, de instituto, de facultad, decían, yo soy la primera directora en tantos años de historia de esta facultad. Y la segregación horizontal que tiene que ver con la especialización en las carreras, históricamente, los hombres hacia las ingenierías, por ejemplo, matemáticas y físico, que son como ciencias duras, y las mujeres más hacia las carreras que tienen que ver con el cuidado, la atención, lo que es la educación, lo que es la salud y las humanidades. Esto poco a poco se va borrando. Y vimos, y se dijo, que hay mucha influencia de la educación familiar. A la mujer joven le dicen, bueno, está bien, estudia enfermería. Yo no sé si todavía se utilice, ahorita me podrán decir, si todavía exista este concepto para algunas mujeres jóvenes que hasta lo asumían en los tiempos que estudiaba, el MMC, mientras me caso, voy a la universidad mientras me caso, a veces autoasignado, asignada por otras personas. Entonces, de pronto, si es hija, la orientamos hacia, en la familia, hacia enfermería. Si es varón, no, ¿para qué enfermera? Mejor estudia medicina, porque vas a tener que mantener una familia. Entonces, hay toda una serie de sesgos que hay que empezar a atender, incluso en la contratación y la promoción. Y el tema de la segregación vertical, pues simplemente la estadística de personas participantes en el recorrido con todas las autoridades de la UNAM, pues arrojaba cerca del 70% de autoridades masculinas contra un 30, 40% de autoridades femeninas. Los hombres, entonces, vamos siendo metidos en lo que en la cultura anglosajona llaman la caja de la masculinidad. una caja que rigidiza, una caja que encajona, valga la redundancia. En donde los hombres voy rápidamente de arriba hacia el lado derecho, debemos ser autosuficientes, jamás pedir ayuda. Piensen en los hombres cercanos que tenemos, qué tanto nos cuesta pedir ayuda y qué significa pedir ayuda. La fortaleza física fundamentalmente, pero emocionalmente muchas veces entendida como rigidez. el atractivo físico es importante, manón tropo, no para no parecer metrosexual. Los roles rígidos, idealmente el hombre trabajando en la mujer en casa, esto se ha ido superando muchísimo, pero con la mujer todavía asumiendo una doble jornada o una buena parte de una jornada mayor que los hombres. Ser heterosexual, que eso sería parte, digamos, de la diversidad sexual, pero junto con esto, la homofobia para remarcar esa heterosexualidad, la hipersexualidad, no perder ninguna oportunidad, esta tendencia central en los genitales, la agresión y el control, que ahí debe ser violencia y control, y el ser proveedor, que es uno de los mandatos más importantes. Estos elementos se consultaron en una encuesta telefónica con hombres de 18 a 30 años en Estados Unidos, México y Reino Unido, y de un 25 a un 50% de los hombres en esa edad, siglo XXI, respondían positivamente a estos mandatos. Y esto, bueno, tiene sus costos. Elizabeth Badinter hace más de 30 años dice que los hombres caminamos un camino muy estrecho, una tablita muy estrecha entre la misoginia y la homofobia, el no parecer vieja y no parecer gay, maricón, todas las otras palabras. Y eso todavía en los estadios es un problema por la forma en que se insulta al portero contrario. Para tratar de asesorar, asesorar, perdón, para evaluar, tener una percepción de qué costos tiene esto para los hombres, que creo que es un tema muy importante. Publicamos a finales del año, a principios del año pasado, este reporte, más que una vez a salud en las Américas, porque el costo de los privilegios que todavía seguimos teniendo los hombres, otra vez, chequeamos en nuestras familias si hay privilegios para los hombres en cuanto al trabajo doméstico, por ejemplo, sea privilegios para los hijos. El costo de estos mandatos lo pagamos en el campo de la salud. También lo pagan las mujeres, la pagan otros hombres y lo paga uno mismo. Y las evidencias están aquí. Uno de cada cinco hombres no llega a los 50 años en el continente americano cuando la esperanza de vida está bien arriba de los 70. y aún así en la esperanza de vida al nacer que es una medida de salud pública muy importante es de 5.2 años en las Américas más para las mujeres que para los hombres que no significa que ellas tengan mayor calidad de vida pero sí tienen más años de vida. Y vamos viendo las causas de muerte que tienen que ver ya a partir de los cinco años con accidentes, violencia interpersonal, ahogamiento. en el siguiente grupo de edad lo que es adolescencia y juventud, la violencia, accidentes, el suicidio, el consumo de drogas, el ahogamiento y el VIH-Sida. Y por Canadá y Estados Unidos aparecen ya las muertes por el uso de los opioides. Y esto se sigue hasta prácticamente los 60, hasta los 50 años donde ya empiezan a aparecer las enfermedades crónicas. sabemos que con el COVID también es un factor de riesgo extra el ser hombre. Parte de esto tiene que ver con con elementos biológicos pero es sobre todo por las conductas de riesgo y vemos el problema que tienen muchísimos hombres incluso en posición de autoridad a nivel nacional para, por ejemplo, ponerse la mascarilla. Hombres en la calle para buscar ayuda oportunamente, etcétera. Y para las mujeres, los hombres estamos presentes como género, como riesgo en el tema de la cuarentena que ha aumentado la violencia, las peticiones de ayuda por violencia. Principales causas en donde hay mayor tendencia hacia los hombres, estos son datos del continente americano, vemos que los hombres tenemos mayores consecuencias en cuanto a muertes violentas, homicidios, accidentes, suicidios, ahogamientos y exposición a fuerzas mecánicas que tienen que ver con los trabajos más peligrosos, asociado al consumo de sustancias, la cirrosis hepática en un porcentaje importante, consumo de drogas y consumo de alcohol y el VIH-SIDA. Entonces, es una desproporción no para plantear que los hombres somos más víctimas que las mujeres, sino para empezar a hacernos cargo de las consecuencias de estos mandatos en nuestras vidas. Por ejemplo, accidentes viales, el uso, no uso del cinturón, el uso del celular, el conducir de alcoholizados y a alta velocidad son los cuatro factores de riesgo asociados a accidentes viales y obviamente son cometidos más por hombres. Pero si vemos la columna de las mujeres, hay una proporción menor, pero en los homicidios las muertes de mujeres corren por parte de los hombres. Es muy raro que una mujer asesine a otra. Noticia de cinco columnas. En los accidentes viales, preguntaros quién iba manejando. Buscamos el dato y no se registra. Pero en los pocos países donde sí se registra el dato, en los accidentes mortales, tiende a ser un hombre el que viene al volante. Los hombres somos atravesados también por la interseccionalidad, un concepto aportado por el feminismo. Entonces, no todos los hombres son iguales. Esa frase es común. Yo siempre respondo, no hay algunos peores todavía. Parecemos quizá iguales, pero también hay diferencias internas entre los hombres en relación con la pobreza, la migración, otras vulnerabilidades como ser joven es un factor de riesgo. Ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, tener alguna enfermedad o discapacidad y el desempleo que es un tema que a los hombres nos pone muy mal porque uno de los mandatos principales es precisamente ser proveedor. Entonces, hay toda una serie de vulnerabilidades que tienen que ver con la masculinidad que afectan a los hombres y directamente a partir del malestar de los hombres afecta también a las mujeres que están cercanas a ellos. Les voy a pedir que en Semana Santa vean en familia este documental. Es quizá el mejor documental sobre masculinidades que podrán ver que a través de lo que es el curso de vida va planteando cómo esta socialización va afectando desde la infancia a la adolescencia hasta la tercera edad, cómo va afectando la paternidad, por ejemplo, el tema del suicidio, el tema de las emociones, pero también muestra diferentes bolsones o espacios en donde también está habiendo reflexión y cambio. Vale la pena verlo. Lo pueden ver en Netflix o en YouTube. Aquí tenemos la triada de la violencia masculina, un concepto que propuso Michael Kaufman que lo hemos ampliado. En la parte azul, la violencia hacia las mujeres y hacia otras poblaciones, hacia otras minorías, la violencia entre hombres, todo el tema de la guerra es totalmente masculina, el tema del narco. Esta cuestión que ya va para más de, vamos como alrededor de 15 años del tema de la lucha contra el narco y la respuesta tiene que ver mucho con una forma de masculinidad y en color rosa los riesgos para uno mismo. Las mujeres ya no encuentran cómo denunciar situaciones como el feminicidio. Este es un performance en los bajos de Palacio Municipal en Jalapa. Aquí no pasa nada, no hay muertas, sigue tu camino. Ya no hayan la forma de denunciar y lo seguimos viendo incluso en el contexto electoral, todo lo que se ha dado en torno a la candidatura del nominado para Guerrero ha mostrado un poco lo que es la escala de valores sobre todo de parte de la parte política masculina en México. En la Unión Europea el movimiento Me Too también estalló en 2017, 2008. Las parlamentarias europeas también hablaron de cómo han sido hostigadas, cómo han sido violentadas y este hombre joven dice, sí, también es nuestra responsabilidad, también los hombres tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué tienen en común estos hombres? El tema del acoso sexual. Largos años, décadas de historias de acoso sexual y solo el de arriba realmente ha sido procesado, Harvey Weinstein, los de abajo nunca llegaron a ser procesados, aunque sí públicamente, y uno, bueno, se suicidó ante la demanda, el de botellita de Jerez. Realmente es una temática que atraviesa todos los sectores sociales y en donde se refleja esta masculinidad, esta caja de la masculinidad, esta sexualidad que se supone que es irrefrenable, insaciable de parte de los hombres y que tiene que ver no tanto con el placer, sino con el tema del poder. ¿Qué podemos hacer los hombres? Bueno, escuchar a las mujeres, hablar con otros hombres acerca de esto, sobre todo con los hombres jóvenes, alzar la voz cuando detectemos el problema, no basta con decir, bueno, yo nunca lo he hecho, pero si lo está haciendo un compañero, el chiste es sexista, creo que es importante que alzamos la voz y sobre todo fortalecer el trabajo educativo con niños, jóvenes y adultos, como también se lo está planteando la UNAM. Este hombre adulto habla públicamente, se muestra públicamente contra la violencia hacia las mujeres. ¿Y qué hacer? ¿Segregar? Yo les confieso que me horrorizó volver a la UNAM cuando me invitaron a la Facultad de Medicina hace ya 10 años y saber que en los baños había botones de emergencia en los baños de química, botones de emergencia en los baños de mujeres. ¿Qué dice de los hombres como colectivo? Viajo en el metro y bueno, voy en los carros y hay segregación. Esto puede ser una medida necesaria, pero tenemos que verlo como una medida provisional mientras nos ponemos al día como género los hombres y aprendemos a viajar, a convivir con las mujeres sin estas formas de acoso. En el metro quiero ir respetada, no segregada, dice esta joven. Quiero salir de mi casa sin miedo a no regresar. Quienes tenemos hijas, nietas, sabemos lo que significa todas estas estrategias para asegurar encontrarla al otro día. Y los hombres tienen que hacer mucho trabajo interno en torno a la experiencia y la incorporación de la violencia como una máscara y como una práctica de poder. Esta imagen refleja mucho ese proceso de ser víctima de violencia para convertirse 20, 30 años después en victimario. ¿Cómo romper ese ciclo? Y para eso hemos estado generando grupos y estrategias los hombres para poder superar esta situación. hay estrategias y una de ellas se va a plantear es trabajar con los hombres que han sido denunciados formalmente pero también con los hombres que aparecen en los tendederos u otras formas cómo poderle poner un bozal no al hombre sino a su violencia cómo él puede aprender a detener su violencia. La ley por una violencia habla de la reeducación de los hombres. Entonces eso es parte importante aunque la imagen es muy muy fuerte pero lo que se hace en esos grupos es en el momento en que estás en una trayectoria que va a llevar a violencia aplicar lo que llevamos el retiro y aprender a detectar esas señales que me llevan a la violencia aprender a detectarlas para aplicar el retiro. Pero también vamos a trabajar con los hombres con un modelo mucho más abierto aquí son primicias todavía no oficiales apoyados con la metodología del Instituto Web trabajando desde el malestar masculino. Entonces la violencia puede ser algún tipo de problemática pero también hay malestares en cuanto a la salud en cuanto al trabajo en cuanto a la proveeduría relaciones con la pareja con los hijos relaciones con otros hombres en el ámbito laboral o extralaboral. Entonces de Costa Rica estamos incorporando una metodología a trabajar a partir del malestar pero con una mirada de igualdad de género. Entonces aquí estamos pensando más bien en grupos de reflexión de hombres en el ámbito universitario. que ha venido trabajando con la URAM ya muchos años convocó a un taller de 20 sesiones a través de la facultad de veterinaria y cerca de 1500 hombres respondieron y él puede atender a 200 que ya son muchísimos. Hay una respuesta hay una necesidad y hay que atender esa necesidad. ¿Conocerán esta pieza? Quería tener la lista pero no la tuve lista. Esta pieza que canta Sting y que dice cada movimiento que hagas cada promesa que rompas cada sonrisa que finjas cada parte que reclames te estaré vigilando. Cada respiración que tomes cada movimiento que hagas cada paso que des te estaré vigilando. No puedes ver que me perteneces. Compuesta cuando Sting era parte del grupo nada menos que police y Grammy a la mejor canción del año. Yo la escuchaba y me gustaba el ritmo y yo pensaba que era como romántica como que estoy tan involucrado contigo que cada respiración que tomes yo estoy ahí contigo. No me había dado cuenta de lo controladora que era la canción. Entonces hay mucho dentro de la cultura que refuerza este tipo de situaciones en los hombres y que es fácil detectar en la música norteña en la ranchera en la música narco ahorita en la música tropical que anda circulando hay muchos elementos que finalmente se van interiorizando. Pero hay una parte de la canción en donde alza incluso el tono de voz y dice desde que te fuiste estoy perdido. Esto es lo real sin rastro sueño las noches solo puedo ver tu rostro miro a mi alrededor pero no te puedo reemplazar siempre estoy llorando nena por favor como un perro sin dueño como un niño sin mamá está en una vivencia de abandono pero eso es una partecita de la canción todo el resto tiene que ver con el control cuando le preguntaron a Sting porque en qué contexto compuse esta canción él dice bueno ella decidió separarse de mí pero la canción la compuse cuando empezó a andar con otro que es como el tercer golpe de la de la de la separación entonces empieza a controlarla interesante es habla de esta ambivalencia y de las máscaras que nos ponemos los hombres entonces en los grupos de hombres trabajamos mucho estos temas los celos como el ladrón de la paz el tema del control la pretendida superioridad de los hombres sobre las mujeres y consecuentemente la autoridad son toda una serie de ideas que si las mantenemos nos mantienen en una masculinidad no sustentable es algo que que voy improvisando últimamente esto que cuál sería una masculinidad sustentable así como hablamos de las prácticas ecológicas en un contexto cambiante atrás de esa máscara del hombre del funcionario elegante todo serio que tiene que estar funcionando si de pronto hay esta situación que no sabe ni qué hacer con su vida personal Mauricio me compartió estas estas dos diapositivas que son muy importantes que retoman un concepto de Luis Bonino ya de hace más de 20 años argentino radicado en España que dice bueno es importante tomar en cuenta y cuestionar las formas de violencia física sexual que comentemos los hombres pero hay otras que son violencias suaves le diría Bourdieu y que por eso no son menos violentas y que los acuñó como micromachismos son compartimentos de un hacer de los hombres parecen inofensivos como una broma así de baja intensidad aparentemente sin mala voluntad o con una intencionalidad negativa y son parte de las tradiciones y costumbres hasta de los refranes de los refranes que de repente los puede emitir un abuelo o una abuela dice que ya los feminismos en los 80 y 90 ya estaban hablando de que esto no es inofensivo sino que son controles pequeños y cotidianos tiranías terrorismo íntimo vean que que tema tan fuerte ahorita estaba recordando una película que se llamaba enemigo íntimo creo que es todo este tema de control nunca le toca un pelo nunca la golpea pero la tiene totalmente aterrorizada violencia blanda suave o machismo invisible pero lo que son realmente dice Bonino son tretas armas trupos son formas de mantener el poder para mantener la autoridad aseguran un pedacito parcela de la hegemonía masculina y eso es muy difícil de detectar y evidenciar y confrontar tanto para las mujeres como para nosotros los hombres de repente decir oye eso que estás haciendo es micromachismo oye pero si yo soy muy buena onda y hasta ser de teoría de género me incluyo en esto en esta viñeta la criatura dice esta es una excelente sugerencia señorita Triggs quizá alguno de los hombres quisiera hacerla esta idea de apropiarse de ideas alguna idea que lanzó la mujer nadie le hace mucho caso y cuando la lanza el hombre ahí sí la bibliografía norteamericana ha desarrollado su propia versión de micromachismos y habla de cuatro por lo menos el man's painting que más de una de las mujeres la habrá sufrido acá donde yo te explico lo que tú ya sabes el man interrupting la interrupción sistemática de cuando cuando está hablando una una mujer eso incluso se ha medido cuantitativamente que los hombres interrumpimos el doble de veces de lo que interrumpen las las mujeres el gas el gaslighting que es no tiene nada de micro y muchas mujeres dicen que no son micro es hacerla creer que está loca incluso decírselo estás loca estás mal sí hacerla creer y minar la confianza en sí misma y es el bro piating necesitamos palabras en español para esto y a ver si Sandra algún día lanzamos un tallercito a ver si conseguimos ser creativos y tener versiones en castellano de esto que es el momento en que una mujer lanza esta idea lo que vemos en la viñeta y el hombre se lleva los créditos hay una película también se las encargo que se llama La esposa la esposa de un premio nobel literatura que está atrás de las grandes cosas que él escribió y ella se encerraba para corregirle todo lo que escribía y reescribir un montón de cosas para que nadie supiera que ella era la pluma artistas famosas escultoras que logran vender usando el nombre o publicando con el nombre de un hombre en el siglo XVIII y siglo XIX y para ejemplo vamos a dar un video entonces dejo de compartir Sandra y podemos abrir una primera breve ronda de comentarios ok perfecto ahí va venga hola pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de aspectos básicos del feminismo gracias por invitarme Marco no gracias a ti este he recibido ciertos reportes de comportamiento pues poco favorable para las mujeres y por eso te agradezco que des esta charla Nancy yo digo yo perfectamente entiendo por lo que por lo que ustedes están pasando a final de cuentas crecí con puras mujeres y estoy casi seguro de lo que nos vas a compartir pero por favor adelante bueno para hablar de feminismo lo primero que tenemos que entender es que el machismo está arraigado en la estructura de la sociedad ese es para ti Omar checa bien lo que mandas por el celular porque hay unos mensajes ahí que tengo guardados que bueno bueno todos los hombres en mayor o menor medida tienen actitudes machistas y eso es lo que sí, sí pero bueno todos son todos porque acá mis ojos también también tienen sus actitudes machistas bueno en realidad no se puede culpar a una mujer de tener actitudes machistas porque la mujer fue criada en una sociedad que beneficia al hombre por encima de la mujer sí pero ahí sí tenemos un punto porque machismo es machismo no, o sea yo no tolero un machista no puedo tolerar un machista así sea mujer, hombre perro, gato paracaidista gay machista o sea no bueno porque a lo mejor vamos al primer concepto que es el concepto de manterrupting ¿cómo? manterrupting yo creo que vas a tener que hablar más fuerte para que se escuche hasta allá ok manterrupting es cuando un hombre interrumpe en repetidas ocasiones a una mujer hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre caray ¿estás segura? marco no estás poniendo atención escucha lo que ella te está diciendo no, claro solo quería apuntar sí, sí, sí pero tienes que poner atención porque ella está hablando de cosas que ella sabe ah, no, sí eso desde luego solo que creo que el número quizá el número es el que no está bien no, no está bien el 130% es casi el doble pero el doble de qué pero te refieres al porcentaje o al número de repeticiones no es lo mismo 130 veces que el 130% totalmente totalmente yo lo que sí seguro creo es que son cosas que pasan y que han pasado en este ambiente eso seguro sí y hay que tener mucho cuidado con eso continúa continúa ok el siguiente concepto es el concepto de mansplaining ¿de qué? mansplaining mansplaining es cuando un hombre se siente con el derecho de explicar lo que acaba de decir una mujer ya sí, no, no conozco muy bien el concepto ok o sea, lo que Nancy quiere decir es que se trata cuando un hombre toma la palabra para explicar lo que una mujer acaba de decir o que un hombre explica algo que una mujer estaba explicando pero interrumpiéndola digo, a nosotros afortunadamente gracias a Nancy que estamos aprendiendo estamos entendiendo a no repetir estas conductas sí o no, Nancy sí, sí qué inteligente Juan Carlos qué inteligente es inteligencia emocional o sea, yo también tengo mamá tengo hermanas todos tenemos mamá sí, caray hay que poner atención en todo eso ok el siguiente concepto es importantísimo porque es muy grave es el concepto de gaslighting ok es cuando un hombre disminuye a una mujer psicológicamente a tal grado de que la mujer empieza a dudar de sí misma qué locura eso qué locura como un hombre le va a decir a una mujer que está loca digo, a menos que estuviera loca por ejemplo en mi casa mi mujer siempre tiene la razón siempre siempre no, porque cuidado no, mi amor lo que tú digas no, 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 no no, 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 no bueno ahí está la prueba ahí está la prueba de los que dicen que las feministas son feas miren nomás esta güera qué chulada si todas las feministas fueran tan guapas como tú sí pero bueno Nancy, otra vez princesa gracias te pido que te retires vamos a seguir trabajando aquí muy bien pues hay que apuntar ahora sí a lo serio ahora sí a lo serio